Hola A ver, de qué, de qué, de toda mi una semana Chico, cariño, la mierda, y eso Trabajé toda la semana Se llama Correo Cumbia de Albañil, ahora dice 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 ¡Ven a la gente! 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 Y ya se terminó la perra ¡No hay una madre que quiera! ¡No hay una madre que quiera! Los calditos de garb poderla ¡No hay una madre que quiera! ¡No hay que perderra! ¡Ven a la gente! 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 a mí no me cae tanto como él él tiene una buena garganta y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!